¡Oh, exnovios! A veces quieres arruinar sus vidas para siempre. Así es como funcionan algunas cosas. ¿Era tu novio un traidor total? ¿Hiciste todo por él y él solo te usó? ¿Te dejó y arruinó todo? No puedes salirse con la suya. Pero es aún peor cuando te dejan por teléfono. No me vas a dejar a mí. Yo te dejo a ti. Además, su auto no arranca. Estoy tan enojada ahora mismo. Annie nunca antes había sido abandonada tan brutalmente. Betty también está a punto de romper. Esto es inimaginable. ¿Cómo pudo hacerme esto? Oye, Betty, mira por dónde vas. Vaya, casi atropello en policía. Oye, señorita, sal del auto. ¿Estás llorando? ¿Qué te pasa? ¿Tu novio te dejó? ¿A ti también? Muéstrame. ¿Es él? No puedo creer lo que veo. ¡Él también es mi ex! Una chica abandonada es buena. Y dos son incluso mejores. Ahora definitivamente tendrá que afrontar las consecuencias. Parece que Martin vuelve a tener novia. Eligieron un café acogedor para su cita. Son tan lindos juntos. Y aquí están nuestras viejas amigas. ¿Tienen algo planeado de nuevo? ¡Ah! ¡Ay! Ponte el uniforme. Mmm. Ajá. Toma una taza con un trago y listo. Sigue el plan. ¡Oh, no! ¡No esto! Martin claramente no esperaba ver a Betty aquí. ¿Ella lo está siguiendo? ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¿Esto está tan caliente? Lo hiciste a propósito. Ahora Martin está todo mojado. Pero hay más. El turno de Annie. Como disculpa, toma esta taza con una nueva bebida. ¡Vaya! ¡Oh, no! ¡La taza volvió a caer! ¡Ay! Hoy no es tu día. Los clientes están furiosos. Su cita está arruinada. El plan funcionó a la perfección. Vaya, esta es la oficina de un policía de verdad. Betty está impresionada. ¿Tantas cosas interesantes? Oh, es mejor que no toques eso. Tenemos cosas más importantes que hacer. Oye, ¿puede ser un poco más seria? Parece que Annie tiene una gran idea. Oh, no, Annie. ¿Estás bromeando? No vale la pena ir a la cárcel por él. Betty necesita pensar. ¿Una lima de uñas? ¡Ahora no! ¿Qué estás haciendo? Oh, solo estás aliviando tu estrés. ¡Lo tengo! La mejor venganza es el embarazo. ¿Qué? ¿Estás loca? No, no quedaré embarazada de verdad. ¡Esto es genial! Betty, ¿eres tan inteligente? Ay, pobre papi. Esta noticia le era perder la cabeza. Oh, aquí está Martin. Está hablando con su nueva novia. Parece que se lo están pasando genial. Aquí está Betty. Mira su gran barriga. Martin estará muy feliz de ver qué hay de nuevo con ella. Hola, Martin. Aquí estamos. ¿Qué? ¿No te alegra mi sorpresa? ¿Y quién es ella? Es tu hermana, ¿verdad? Sí, Martin y yo estamos enamorados. Y pronto tendremos un bebé. ¿Cómo sucedió esto? Vamos, cariño, no te pongas nerviosa. Oh, oh. Creo que hay más. Annie, ¿trajiste a tu hija a jugar con papá? Mira tu panza. Es incluso más grande que la de Betty. Martin, eres un gran padre. Pero la novia está un poco molesta. Claro que sí. ¿Su nuevo novio tiene tantos hijos? Espera, ¿a dónde va? No te enfades, Martin. Nos tienes a nosotras. ¿No te gustó nuestra pequeña sorpresa? Necesitamos pensar en algo más. Mientras Annie se desplazaba por internet, Betty encontró algo. Un disfraz de león. Bueno, deberíamos probárnoslo. Parece que a Annie se le ocurrió algo. Betty, serás una gran depredadora. Vamos, será inolvidable. Martin y su novia salieron de picnic. Esto es tan romántico. Aire puro, buenas conversaciones. Pero aún falta algo. ¿Quizás una broma de sus exes? Aquí están. Betty se ve graciosa. Un poco más. Ya casi están ahí. Y aquí están nuestros tortolitos. Empiezan a reproducir ruidos de cruñidos de león. Ve, reina de los leones. ¿Qué fue eso? La novia de Martin se asustó mucho. ¿Qué es eso? Parece un león. ¡Ayuda! ¡Haz algo! ¡Corre! Definitivamente nos comerá. Cariño, ¿a dónde vas? Parece que Martin está molesto. La cita se vuelve a arruinar. Oh, sus exes son mucho para él. Es mejor que tengas cuidado. Es un nuevo día y Betty tiene una nueva idea. ¿Entradas para una fiesta en la piscina? Parece que Martin volverá a tener problemas. Esto va a ser interesante. ¿Qué debemos ponernos? Tengo una gran idea. Es hora de prepararse. La fiesta es genial. Pero Martin parece haberse confundido con el código de vestimenta. ¡Qué lindo conejito! Te queda genial, Martin. Sí, es mejor que no te metas con Betty y Annie. No parece que hayan terminado. Ten cuidado, Martin. Empieza la fiesta de disfraces. Oh, Betty, ni siquiera te reconocí. Y si le agregas una capucha y quitas tu maquillaje, luego agregas lentes, ¡voilá! Ahora esta no es Betty, sino un chico realmente duro. Lo único que falta es un bigote. Ajá. ¡Hecho! Martin, ¿tienes una aventura de nuevo? ¿En serio? Oh, ¿quién es este extraño? Se ve algo lindo. ¿Por qué no conocernos? Es un poco lindo. Quiero seguir hablando con él. ¡Ay, qué haces! Tengo novio. ¡Ayuda! Oh, Martin, no es lo que piensas. Ese idiota me estaba molestando. Oh, parece que Betty está teniendo un mal día. Y Martin está muy descontento con el comportamiento de su novia. Parece que tampoco van a durar. ¿A dónde vas, Martin? Oh, Betty, eso es un gran moretón. Pero valió la pena. Pero parece que todavía no han tenido suficiente. ¿Por qué necesitas estas bragas? ¿Y este sujetador? ¿Qué están planeando de nuevo? Parece que va a ser muy divertido. Hagamos esto. Necesitan pasar inadvertidas. La venganza es tan importante. Trae la maleta. Parece que a Martin no le quedará ropa. Tira eso por la ventana. Y esto. Y esto también. Se verá mucho mejor con esta ropa. Genial. Martin, de nada. Será perfecto. Oh, linda lencería. Realmente eligieron lo mejor. ¡Hecho! Es hora de irnos. Betty, date prisa. Ya viene. Eso es raro. ¿Por qué está abierta la ventana? Bien, ¿qué debo ponerme para mi cinta? ¿Qué es esto? ¿De quién es esta ropa? ¿De dónde salió todo? ¿Y dónde está mi ropa? ¿Me estoy volviendo loco? Oh, no. No me digas que tengo que ponérmelo. Voy a llegar tarde. Tendré que ir con lo que tengo. No puedo creer que esto me esté pasando. Oh, Martin, ¿qué llevas puesto? ¿Por qué llevas un vestido? Estoy confundida. Te ves bien, pero ahora me siento mal vestida. Esto es increíble. Así que hoy vas a tener una cita solo. Vaya, Martin, definitivamente hoy no es tu día. Betty, ¿por qué te subiste a la silla? ¿Qué pasa? ¡Hay una serpiente! ¡Ah! ¡Una serpiente! Es de goma. Créeme, no te morderá. Creo que Betty tiene otra idea. Martin salió. La costa está despejada. Annie, ¿por qué necesitas explosivos? No somos tan violentas. ¿Pinturas en polvo? Eso tampoco va a funcionar. Esto es lo que nos ayudará. Serpientes de goma. Vamos a presentarle a Martin a la vida salvaje local. Así como así. ¡Hecho! Hora de irse. Oye, ¿qué estás haciendo? Clásico de Betty. ¡Vamos! Aquí viene Martin. Esto va a ser bueno. ¡Oh, no! ¿Es una serpiente? ¿Estoy en el zoológico? ¡Ayuda! No quiero morir. ¿De dónde viene esta serpiente malvada? Annie parece un poco cansada. Pero es un buen momento para dormir. Betty tiene una nueva idea. Parece que Martin no se ha depilado en mucho tiempo. Toma unas tiras de cera. Pégalas a la silla. Y espera a Martin. ¡Que tengas un buen descanso! Creo que alguien me está llamando. ¡Ay! ¡Eso dolió! ¡Uf, Martin! Eso estuvo muy mal. ¿Qué se le ocurrió a las chicas esta vez? ¿Un cartel de Se Busca? ¡Oh, no! ¡No me digas que es Martin! ¿Una recompensa? ¿En serio van a hacer esto? ¿Eres tan astuta? ¡Hagámoslo! Estos carteles deben estar en todas partes. ¡Hecho! Y aquí está el primer cliente interesado. ¡Esa es una buena forma de ganar dinero! Martin está a punto de emprender una pequeña aventura. ¡Te tengo, criminal! ¡Toma eso! ¡Agállate y quédate quieto! ¡Hola, policía! Estoy lista para recibir una recompensa por atrapar a un criminal peligroso. ¡No te muevas! ¡Manos en la espalda! ¡Pero soy inocente! ¡Lo averiguaremos en la estación! ¡Lo siento, Martin! ¡Guerra significa guerra! ¡Hey! ¡Ah, ah! ¡Pfff! ¿Te gustaron nuestras bromas para exnovios? ¿Cómo manejas una mala ruptura? ¡Dinos en los comentarios! Dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana para no perderte nuevas historias divertidas en Troom Troom. ¡Gracias! ¡ chango!